El cósmico tiene un montón de vinagre. Los matos chilenos del cabelo, se traen en la barca, se traen en la barca. No volvieron. Porque el derecho no es finturón. Los matos, se traen en un lugar, ¡Reehal ataque! Mira mi real ataque. Le cambien la toma de cámara, ¿viste? Y la pelecita, que está más activo. Ahí vinieron para la pelea de la pelecita, están bien sueltas y la profesina y las pichotas están bien sueltas y las pichotas ¿Qué pasó baby? Están valiendo a Karol hace rato Ok, ya están con ustedes mami pichotas y las pichotas ¿Estás conmigo? Que se escuche en Colombia ¿Estás conmigo? ¡No necesitamos! ¡No necesitamos! ¡No necesitamos! ¡No necesitamos! ¡Nosotros es un secreto que nadie se entere! ¡Mendí que siempre me meto contigo para que tú te vienes! ¡No necesitamos! ¡Nosotros somos amigos! ¡Nos hacemos el camino! ¡Y yo solo repito! ¡No necesitamos! 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 ¡Nos necesitamos! ¡No necesitamos! ¡Oh! Gracias.